Buen día a todos y todas. El sentido de la conferencia de prensa es para anunciar los nuevos jefes de las Fuerzas Federales. Me acompaña la Ministra Sabina Frederick, la Ministra de Seguridad Nacional, y con ella vamos a anunciar quiénes son los nuevos jefes de las Fuerzas Federales, es decir, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la PCA y Prefectura Naval Argentina. Le doy la palabra a Sabina. Bueno, gracias, Santiago. Bueno, buenos días a todos, a todas. Es muy importante este momento porque es de mucho valor contar con nuevos jefes de las Fuerzas. Después de un análisis de trayectorias, de desempeño, de perfiles de los posibles jefes de las cuatro Fuerzas de Seguridad Federales, el Presidente tomó la decisión de nombrar a quienes ahora voy a señalar. Para la Policía Federal Argentina, se designa como jefe al Comisario General Juan Carlos Hernández. Como subjefe de la Policía Federal Argentina, el Comisario General Osvaldo Rubén Mato. En Gendarmería Nacional, se designa como director nacional de la Gendarmería Nacional Argentina al Comandante General Andrés Severino. Y como subdirector nacional de la Gendarmería Nacional, al Comandante General Javier La Palma. En Prefectura Naval Argentina, se designa como prefecto nacional naval al prefecto general Mario Rubén Farinón. Y como subprefecto nacional naval de la Prefectura Naval Argentina, al prefecto general Jorge Raúl Bono. Policía de Seguridad Aeroportuaria, tiene un director nacional, civil, y se designa como futuro director al licenciado José Alejandro Glinski. Esos serían entonces los nuevos jefes, jefes y subjefes, directores nacionales y subdirectoras nacionales, de las cuatro fuerzas federales de la Nación. Queda abierta, ¿no? Sí, las preguntas. Buenos días, Pablo Gagliano de Radio Continental. A la Ministra, ¿cuál es el objetivo de estas modificaciones, de estos nombramientos? ¿Qué efecto busca con el haber quitado los controles en trenes? Si podría ampliar un poco el tema del control poblacional que se realizaba con pedidos de DNI que no se hace más. ¿Cuál es el efecto que busca? Los jefes actuales, los hasta ahora jefes que son salientes, nos habían presentado ya los retiros, los pedidos de retiro, fueron jefes que acompañaron la gestión anterior de gobierno durante cuatro años. Eso implica un cierto desgaste y también acompañaron una cierta orientación de la política de seguridad que se va a modificar, se está modificando ya con esta gestión. Y nos parece muy importante contar entonces con jefes que, digamos, le pongan su impronta también a la conducción de cada una de las fuerzas en línea con las orientaciones que tiene esta gestión. Respecto de la segunda pregunta, nosotros no dejamos de controlar los trenes. Los trenes siguen teniendo el mismo personal que tenía antes, cumpliendo las mismas funciones que cumplían antes. Lo que no existe es la orden de solicitar los documentos que existía con, digamos, que ponía de relieve la resolución que nosotros derogamos. La policía, la mayor parte de los efectivos que hay en trenes son policía federal. Ellos pueden pedir documentos, solo que tienen que justificar las condiciones particulares que requieren de esa acción. Entonces, el control sigue, la vigilancia sigue, lo que no hay es una orden de tener que pedir documentos sistemáticamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!